Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video, soy Anita Spack. Bueno, desde el principio quiero explicar una cosa muy importante. Y ustedes como católicos, por el calendario gregoriano, están festejando Navidad 25 de diciembre, ¿verdad? Pero nosotros, como ortodoxos, por el calendario gregoriano, estamos festejando Navidad 6 de enero. Ahora tranquilo amigos, ahora paso por paso voy a explicar todas las fechas de festejo de Navidad, de Año Nuevo, de vocaciones, de tradiciones, todo, todo. Es también, es una fiesta muy importante para nosotros ucranianos, igual como para ustedes. Por eso estoy aquí en Ucrania en estas fechas. Y la verdad, tengo mucha suerte amigos, porque estoy festejando Navidad dos veces. En México, 25 de diciembre, y después en Ucrania, 6 de enero. Pues, si voy a casar con un mexicano, vamos a festejar dos veces, primero en México y después en Ucrania. Primera, primera fiesta empieza 19 de diciembre. Es fiesta que se llama Fiesta de San Nicolás. En tradición dice que por la noche vendrá San Nicolás y traerá regalos para los niños. Pero para los niños que estaban estudiando bien, que estaban guardando bien, buenos niños. Durante toda la noche, cuando los niños están durmiendo, los papás se ponen regalitos abajo de la almohada. O sea, pueden poner dinero, juguetes, frutas, lo que sea, o sea, lo que quiera el niño. Entonces, y cuando los niños despiertan en la mañana, abajo de la almohada encuentran regalitos. Este es muy lindo. Y si un niño no encuentra regalitos, pues estaba portando muy mal en este año. Pues yo siempre estaba recibiendo regalitos hasta este momento. O soy grande y no recibo. Esta fiesta, esta tradición está muy linda, es para los niños. Entonces, después de esta fiesta, todos están esperando año nuevo. Como fue en mi tiempo cuando yo era niña, siempre estaba recibiendo regalos. Y también saben que estaba haciendo yo. Cada día mi mamá me estaba dejando dinero para la comida. Y este dinero, o sea, yo no estaba comiendo en la escuela. Yo este dinerito estaba guardando poco a poco cada día. Porque quería hacer regalos para mi mamá y mi abuelita en fiesta de San Nicolás y año nuevo. Amigos, es tan lindo. Yo tengo un gran corazón. Pues y después de esta fiesta, todos están pendientes para otra fiesta que es año nuevo. Pues no festejamos Navidad como ustedes, 25 de diciembre, ya esto saben. Y los niños se van a vacaciones como 28, 29 de diciembre. Y van a descansar como dos semanas. O sea, hasta 15 de enero seguro que están descansando y no están estudiando. Es vacaciones en Ucrania, sí. A ver, escríbanme abajo de este video. Si ustedes tienen vocaciones igual, o sea, están descansando dos semanas o más o menos. O sea, estoy muy curiosa como es en México o en el país donde vives tú. La gente trabaja hasta el 31 de diciembre. O sea, trabajan todos los días. 31 de diciembre, todos los ucranianos están preparando para esta noche, año nuevo. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, las mujeres están limpiando casa. Están arreglando sus uñas. O sea, están haciendo como haircuts, ¿no? Están haciendo make-up. Vas a entrar bien arreglada, con la casa limpia, con mucha comida en tu mesa. Entonces, nuevo año va a estar diferente para ti. Espero que sí. Todos están preparando, están cocinando. Y la verdad, o sea, año nuevo sí, también es más familiar. Porque tenemos cena con la familia. Y cinco minutos antes de 12 de la noche, todos estamos escuchando el presidente. No sé si ustedes hacen igual, pero nosotros, o sea, es una regla que necesito que vamos a escuchar a nuestro presidente. Y a las 12 de la noche, salud, tomamos champaña. Estamos súper felices. O sea, gracias a Dios que ya entramos en año nuevo. Y después estamos saliendo con la familia a caminar por las calles. Porque en todas las calles vas a encontrar muchísimo la gente que están celebrando año nuevo. Y todos están juntando de un árbol de navidad muy grande. Que es un árbol de navidad en centro de una zona donde vives tú. Y todos están festejando, tomando, bailando. Y ahí encuentras muchos amigos. Y pueden seguir festejar año nuevo así hasta 6, 7 de la mañana. No sé si alguien puede más. Y primero de enero, o sea, nadie trabaja. Todo está cerrado. Todos están durmiendo. Está súper tranquilo. O sea, yo creo que es igual como en México en 25 de diciembre. O sea, igualito. 31 de diciembre, antes de la cena, estamos guardando regalitos abajo de arbolito de navidad. Próximo día, primero de enero, puedes acercar de arbolito y encontrar tu regalito y abrirlo. Y también en navidad estamos haciendo regalos. Pero más para la familia, o sea, la gente más cercana, ¿no? Otra fiesta que es muy importante para todos los ucranianos es navidad. Estamos festejando 6 de enero. En ucraniano se llama Rizdvo. Es el día de nacimiento del niño Jesús. Y la cena en este día en ucraniano se llama Svjata Vechera. En este día se junta toda la familia para disfrutar comida especial. Entonces, en esta cena están preparando como 12 platos especiales. ¿Por qué 12 platos? Porque cada plato es dedicado a uno de los apóstoles. Todos los platos deben ser vigilia. O sea, sin carne, sin leche. Pero, amigos, ahora creo que todos olvidaron de esta tradición. Y todos están cocinando lo que sea. Muchísimo la comida. Plata lo más importante se llama Kutia. Si ustedes siguen mi Instagram, saben que yo estaba subiendo fotos y videos de esta cena. Y yo subí este platillo que se llama Kutia. Es un platillo muy tradicional ucraniano. Y es muy importante. Y sí, o sea, cuando estás en la cena, lo más importante es que primero vas a comer Kutia. Y si no te quieres o no te gusta o no puedes, por el respeto del dueño de la casa, necesito tomar una cucharita de Kutia. Y después puedes comer todo lo que quieres. Y también es muy importante tener otro platillo muy tradicional en Ucrania. Creo que también tienen en México. Pero se llama Kalach. Que se coloca en el centro de la mesa. Entonces, ¿cómo empieza la cena? Empieza la cena cuando en el cielo se aparece primera estrella. Primero, todos están probando Kutia. O sea, una cucharita de Kutia. Y después, el dueño de la casa brinda con las palabras, el Cristo está nacido. Y reparte los mejores deseos para todos. Y después de esto puedes ya comer, tomar, todo lo que quieres. Oye, amigos, estoy aquí sentada y no siento mis pies. Voy a sentar así. Miren mi arbolito de Navidad. Durante toda la Navidad, por las calles hay mucha luz. O sea, puedes caminar. La verdad, en Ucrania es muy seguro caminar por las calles. O sea, no va a pasar nada. Y vas a encontrar muchísimo la gente que están festejando. Y, o sea, todo está muy divertido. El próximo día, 7 de enero, claro que sí que nadie está trabajando. Y todos están disfrutando estas vacaciones. Y están con la familia. Y 7 de enero también hacen otra cena. Pues van a visitar sus padres, madres, o sea, tíos, tías, etc. Y hacer otra cena. Pero este día también es muy importante para los niños. ¿Por qué? Porque en este día puedes ganar dinero. ¿Cómo puedes ganar dinero en Navidad? Ahora te voy a explicar. En este día, ¿cómo niños y niñas, chicas y chicos pueden ganar dinero? ¿Cómo? O sea, ellos tienen un vestidito muy tradicional de Navidad. Y se van por las casas de sus vecinos, de sus colegos, de amigos de la familia para cantar kolatka. ¿Qué es kolatka? Es una como poema, una canción cuando, o sea, la tradición es así. O sea, estás en la casa cenando y alguien está tocando tu puerta. O sea, claro que es niños. Y necesito que vas a abrir la puerta para los niños porque ellos van a cantar kolatka. Entonces, por la tradición, ellos te traen como bendiciones, amor, dinero, bla, bla, etc. O sea, todas las cosas buenas en tu casa. Entonces, por buena suerte necesito que abras esta puerta. Ellos cantan kolatka y a ti como el dueño de esta casa necesito que vas a dar algo para los niños. O sea, dulces, chocolates, pero mejor dar dinero. O sea, lo mejor dar dinero porque si no vas a tener dinero no vas a tener suerte en este año, amigos. La verdad es que Navidad es una alegría para todos. Es muy divertido y tiene muy buena vibra y me gusta festejar Navidad en Ucrania. Está muy divertido. También Navidad 6 de Enero están festejando en otros países como, por ejemplo, Iglesia Ortodoxa en Egipto también están festejando 6 de Enero. Rusia, Bielorrusia, Serbia, Georgia, Macedonia, Kazajstán, Kyrgyzstan. Todos ellos están festejando Navidad en esta fecha 6 de Enero. Y nuestro expresidente Petro Poroshenko en año pasado firmó una ley donde dice que en Ucrania la gente que son católicos pueden festejar Navidad 24 de Diciembre. Pues hay gente que están festejando Navidad 24 de Diciembre y después 6 de Enero. Pero para mí, perdón, es una pendejada la verdad. Porque, o sea, mejor ir a trabajar y festejar Navidad un día, un día que es lo más importante para ti, ¿no? ¿Ustedes creen que es todo? No, vacaciones no terminan así. Ahí seguimos festejar más. Pues, ¿cuáles otras fechas que estamos festejando en Ucrania? En Ucrania, nosotros como ortodoxos estamos festejando Malanka 13 de Enero. O sea, hoy, 13 de Enero, tenemos otra fiesta. En este día también tenemos cena con la familia. Es una gran tradición en este día comer Vareniki. Entonces, en este día estamos comiendo Vareniki y es día muy importante para las niñas. No niños, las niñas. ¿Por qué? Porque también pueden ganar dinero en este día. ¿Cómo? Ellas se van en la casa de sus amigos, vecinos y bla, 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 para cantar Shedrivka. La sistema de tradición es igual. Ellos se van en la casa, tú abres la puerta, ellos cantan, tú das dinero y ya tienes suerte en el próximo año. Si no lo abres y estás ignorando, no vas a tener suerte en este año. Amigos, la verdad, cuando yo era niña me gustaban estas fiestas porque ahí tú puedes ganar muy bien dinero. Y recuperarte de los regalos que estaba dando a tu familia. Y el próximo día, 14 de Enero, amigos, es primer día del año nuevo, según el estilo antiguo, ¿no? Entonces, en primer día de este año necesito que entra hombre. El chico que va a entrar en tu casa va a sembrar con diferentes semillas y va a decir una poema con deseos de salud, felicidad. Deseo todo lo mejor para los dueños de esta casa. Es muy importante. Pues, yo mañana estoy lista porque estoy esperando un chico que es amigo de nuestra familia. Porque yo quiero que en este año voy a tener mucha salud, mucha felicidad y mucha suerte en este año. Por favor. Voy a grabar, ¿cómo se ve esto? Voy a grabar en mi Instagram stories. Amigos, síganme en mi Instagram para ver cómo es, cómo es la tradición. La verdad, es muy cool, muy divertido. Y la última fiesta de Año Nuevo y de Navidad en Ucrania es 19 de Enero. En este día estamos celebrando el bautismo del Cristo en el río Jordán. Y la tradición es, necesito bañarse en agua fría. Para que entiendan, aquí voy a dejar videíto cómo se ve así. Para hacer esto, están preparando como todo el año. No sé qué necesito hacer, pero necesito seguir las recomendaciones del doctor. No sé, de una persona que sabe cómo hacer esto. Porque vas a brincar agua fría. O sea, no manches amigos, está muy fuerte. La verdad, yo nunca tenía esta experiencia. Porque no me gusta frío, por eso vivo en México. Pero sí, la gente en la mañana se juntan todos de un lago o río cerca de su casa y están brincando. O sea, se ve así. En esta tradición ellos creen que en el próximo año van a tener una salud muy fuerte. O sea, no van a enfermar. La verdad, quiero probar esta experiencia y grabar un videíto para ustedes, a ver qué piensan. O sea, para mí también está divertido. Es una experiencia muy buena. Ahora no quiero hacer esto. Si voy a hacer, amigos, no quiero terminar. No quiero empezar este año en hospital. Pero un día, claro que sí, quiero probar esta experiencia. Pues amigos, ya es todo lo que quería explicar a ustedes. Compartir también para que saben bien por qué los ucranianos están festejando Navidad 6 de enero. ¿Por qué es así? ¿Por qué no están festejando 25? Ahora hay ustedes súper súper inteligentes. Saben toda la información y por qué es así. Y saben por qué Anitta Spack estaba explicando a ustedes. Amigos, la verdad, me da mucho gusto comunicar con ustedes en mi Instagram. Son tan inteligentes, son tan lindos. O sea, cada mañana me despierto y me están enviando muy lindos mensajes. Chiquitos, los amo muchísimo. Gracias a cada persona que está viendo mis videos en mi canal de YouTube. Por favor, suscríbete en mi canal. No olvídalo, dejar like y también comentarios abajo de este videíto. Ahora yo quiero preguntar a ustedes, amigos, ¿qué piensan ustedes sobre nuestras tradiciones en Ucrania? Saben que estoy leyendo cada comentario, estoy dejando mis corazones. Y también la cosa es muy importante. En final de mi video siempre estoy dejando saludos. Entonces, en este video quiero dejar saludos a... A persona que tiene el nombre en YouTube, me dejó comentarios. Te veo triste. Amigos, muchísimas gracias por tus comentarios, por ser pendiente de mis videos. Amigos, yo deseo lo mejor para ustedes en este año. Quiero para que sean felices y los amo mucho y regreso con más videos. No se lo pierden. Bye.